¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que nos cuenta la historia de... bueno, son tres historias y tres historias que pareciera que no tiene nada en común, más que ocurre en una casa y al parecer es la misma casa en diferentes épocas, ¿no? Es una película hecha en stop motion y que actualmente está en Netflix y se encuentra dentro de las películas más rankeadas o dentro de sus catálogos. Si ustedes entran, pues ahí les va a aparecer como de las más vistas, ¿no? Entonces, pues, es lo que estaremos platicando. Trataremos, como les digo, de averiguar quién la dejó. Y antes de ver el tráiler y comenzar con la charla, pues recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como rcinética. Y tenemos ahí nuestro podcast en Spotify, que nos lo encuentran como charla cinética en YouTube, Cinética Proyectando Cultura. Entonces, pues, vamos a ver el tráiler y regresamos a platicar un poquito de la peli. Mientras saludo a mis compañeros que nos acompañan en esta charla, que son Susy, Octavio, por ahí anda Santiago, Liz. Y estaremos esperando a Mel y próximamente se reincorporará Giovanna, que eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, subimos el tráiler y regresamos a... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Compartir el audio? ¿Cómo se comparte eso? Hi-nabi, soy yo. Es la mayor invitación de mi vida hoy. Si pudiantes de pensar de mi... Quizás decir un pequeño � tan alegre. Sería realmente apreciatada. Hola. Aquí estamos, magníficamente. Cada día puedo ver el potencial real de esta casa Estoy aquí para discutir los términos de los acuerdos ¿Can I pay? You have to nourish the soul of the house Wondervamente elegante, isn't it? La familia debe tomar residence en la casa ¿Can we ask you some specific questions? How beautiful I've invested my whole life in this house What happened? Don't be afraid Oh dear This isn't the plan I hate this house Oh yeah They're going absolutely nowhere It's time to move on It's confusing, yeah I don't want this anymore You can't stay here Christ, that was quick Time to get you home I'm just around... I'm sorry I'm sorry You can't go for it Hasta aquí el tráiler, pues es momento de iniciar con la charla. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran como Rcinética en Facebook, en Twitter, en Instagram, Letterboxd. ¿Qué más tenemos? Pues todas, todas las redes. Ahí tenemos contenido TikTok, a veces hay contenido que no publicamos en otras redes. Y pues vamos a darle. ¿Quién gusta comenzar con sus comentarios acerca de esta peli? Ya. Vale, Susi. Bueno, sí, como el fin de semana me di cuenta que era la película, ¿qué le había dicho a Liz? Pero bueno, apenas la vi hoy y me gustó mucho. Estaba muy extraña. Bueno, es una película extraña, ¿no? Pero eso ya se sabía desde antes. Y no sé, no sé si más, o sea, no sé si es como un hablar de ella globalmente o en partes. Me parece que de manera global es, o sea, es muy buena. Creo que el stop motion es así súper bonito. Las historias son bonitas, pero siento como que, no sé, algo le falta. O sea, no, es así como que sea un gran vacío para mí. Me parece que es una película o unas historias muy, muy bonitas, pero no sé, creo que pudieron ser más creepy. Y pues ya, yendo como a lo particular. Ah, de parte de los doblajes me gustaron un montón. Sobre todo el de la rata así extraña que está así. El que está una rata así gordita y una así grandotota. Bueno, la gordita sí que habla así como el señor Pettigrew. Bueno, me recordaba ese, me gustó mucho ese doblaje. Y en general todos, ¿no? Creo que todos se ajustaban a la personalidad de los personajes. Y pues todo va como en torno a la casa, ¿no? No es realmente que, bueno, no sé. Siento que hay ahí como unas metáforas ahí muy locas, muy profundas y muy oscuras de cómo vivimos todos los días. Y, pero dije, no, qué deprimente. Me quedé hasta como con una fibra así como rara cuando terminó la película. Así como, no sé, muy extraña. Pero, pues bueno, en cuanto a la primera, pues no sé, está súper triste, ¿no? O sea, como que al final, no sé si lo de la casa es como esta onda de cómo todo mundo busca como, pues no tener, no necesariamente tener una casa. Pero sí como lograr algo y pareciera que la vida se vuelve en torno a ese lograr algo y no a lo que tienes en ese momento, ¿no? Como tu familia, tus mueblecitos, aunque sean viejitos, pero pues son tuyos, ¿no? Y algo especial. Y más o menos todo, me parece que dos de las historias van como más hacia las raíces, ¿no? A qué tan aferrados estamos como nuestras raíces o apegados. Y raíces como en cuanto a dónde, de dónde venimos, de qué familia venimos. O sea, por ejemplo, en la primera, pues se aguantaban las groserías de la familia, ¿no? Y entonces, o sea, pues no sé. Y creo que en eso también iban como los muebles. Y al final, pues las únicas como que rompen con ese patrón, pues son las hijitas y se van. Ay, no sé, el tiempo fue ese final. Y ya en la segunda, pues creo que esa segunda historia pudo haber sido más creepy. O sea, si bien al final te quedas así como de, no, ¿qué pasó? O sea, como que infieres que algo que pasó, pero no tienes exactitud de qué es eso. Y en cuanto a la tercera, pues fue mi favorita. O sea, me gustó muchísimo. No sé, la historia me parecía como muy linda. Y en esta parte en la que, no sé, como que hay un momento en el que la gatita, o sea, está como así como de, no sé, como que está viendo. Ella no sabe si ella es la que no se da cuenta de que todo está mal. O si ella no sabe que ella es la que está mal, ¿no? Y ellos son los que, y debería de como de integrarse con los demás. Pero al final es justo, siento otra vez eso. Que es como estar aferrado o apegado a de dónde vienes o de dónde eres y demás. Y no es que eso sea malo, sino que a veces, bueno, en el caso de ella, ella no se daba cuenta que incluso podía llevarse eso a otro lado. O seguir avanzando y seguir siendo eso que ella era, ¿no? De dónde venía, de sus papás, de, pues, la casa y todo eso. Entonces, sí me gustó. No, siento ahí como que no, o sea, sí, pero algo falta. No sé, no sé qué es. Pero, pues, ya. Muy bien, Susi. ¿No crees que la recomendó? Ay, yo creí que era Melisa, porque dije, como se la puso a Elis, dije, de seguro no supo qué poner y la puso ella, pero no está. Entonces, no sé si aplicó un Melisazo o no sé. Vale, pues, vamos. Liz, échale. Hola, Liz. Bueno. Yo creo que en realidad la película, no sé si no estaba de humor para verla, pero cuando, yo pensé que me la habías mandado tú, Susi. No vi que me la había mandado Mel. ¿O tú me la habías mandado? Ajá, yo te la puse, pero yo ni la había visto, solo vi que era Stop Motion. Bueno, ya me la entendí mal entonces. Bueno, cuando me la recomendó Susi, dije, ah, sí la quiero ver, porque me gusta mucho el Stop Motion. Pero ya cuando la vi, me quedé como así, como de, ah. Creo que siempre he creído que el Stop Motion, o sea, el trabajo artístico está súper cañón. O sea, y para hacer varios cortitos, porque son tres historias diferentes de 30 minutos. O sea, 30 minutos. Yo cuando la vi que duraba una hora y media, yo dije, no manches, o sea, cuánto, cuánto tiempo se tardaron en hacer esta película, ¿no? O sea, y ya cuando empezó la, la primera historia, o sea, nunca había leído la reseña ni nada, de qué trataba la película, bueno, la, sí, la película. Y yo cuando vi que, o sea, que terminó la primera historia y empezó otra, me quedé así como de, ah, ok, o sea, son, o sea, eran, son como capítulos, ¿no? Pero no sé, o sea, me quedé, o sea, estaba impresionada en realidad, me quedé así como de, no, ma, o sea, no podía dejarla de ver, porque todos los, o sea, todos los detallitos que tenía la película, o sea, me quedé como muy impresionada, o sea, o sea, o sea, es que habían muchos detalles, muchos detalles que tú decías como de, no inventes, ¿cómo hicieron eso, no? Porque se supone que la película, o sea, sí es de stop motion, pero pues tiene como también ahí cosas animadas, ¿no? Pero sí me quedé así como de, no inventes, ¿y cómo lograron eso? Y así, o sea, estaba en realidad criticando el trabajo más que las historias, pero con las historias sí tuve un problema como de, ah, ¿qué onda con la película, no? O sea, sí se me hizo algo así como de, pues como de terror por lo que les estaba pasando, pero no sé, como que me sacó un poquito de onda. Y creo que igual, o sea, o por lo menos en la única historia que me identifiqué, o que pude identificarme un poquito más, fue en la tercera, o sea, y después viendo todas, o sea, sí es como de, ¿cómo te aferras a las cosas? Y, o sea, aunque te hayan costado mucho trabajo, pues si ya no son para ti, o ya no debes de estar ahí, pues tienes que ir, ¿no? O sea, y creo que aplicaría para cualquier cosa. Entonces, si ya no te sientes a gusto, o si hay problemas, o sea, no te ciegues por todo lo que has logrado, por lo que lograron, y otras personas si te lo dejaron, está cañón. O sea, creo que ahí me pude identificar porque siento que soy una persona muy aprensiva. Entonces, me cuesta mucho trabajo, pues sí, o sea, entender a la gatita, ¿no? Yo la entendí y yo decía, no, mamá, pero es que sus papás, o sea, le costó mucho trabajo hacer ese hotel y de repente que, pues, lo pierda por una inundación, o sea, que era algo, bueno, un desastre natural. O sea, sí es como de, no inventes, o sea, pobrecita, ¿no? Pero en realidad la casa se estaba cayendo ya, o sea, ya, por más que ella quería darle solución, pues, no, o sea, ya, ya se estaba derrumbando. Y sus amigos, ah, y lo de los amigos, o sea, cuando el gatito este se va, o sea, es como de, ah, no, mamá, qué mala onda, ¿no? Literal si le daba casa por, o sea, y el gatito se va, pero después entendí el punto de, pues, él estaba ahí porque la estaba apoyando, o sea, no la quería dejar sola, pero en realidad él se quería ir hace mucho tiempo. Entonces, o sea, las historias, la primera historia como que me quedé así como de, ¿qué onda, no? O sea, de repente me puse a pensar, yo dije, no, mente, si me ofrecieran eso, aceptaría. ¿Quién iba a aceptar una casa? Pero, no sé, estaba muy raro, o sea, que las condiciones fueran como de, ah, pero tienes que habitar esa casa bonita que está enfrente de la tuya, y ver cómo se va cayendo lo que tú construiste. Oye, no sé, me cuesta un poco de trabajo la primera, no me gusta. Y, pues, la segunda, pues, no sé, como que estuvo bien rara, o sea, no sé, no sé, es así medio, así como, aparte, los bichitos me dieron así como de, ah, así mucha cosa, ¿no? Pero creo que hablando del trabajo es, no, o sea, estaba súper sorprendida con el trabajo, y admiro mucho eso, o sea, qué paciencia debe de tener uno, y que, pues, no sé si sea una habilidad, o, no sé, pero, o sea, literal, o sea, los fotogramas que tienes que estar haciendo con los movimientos de los, ay, no, no me mentes, o sea, se me hace un trabajo así como súper cañón, y, no sé, me gusta un buen, o sea, admiro mucho los trabajos así en motion, porque en algún momento que quise hacerlo yo, o sea, sé que es, está bien cañón, o sea, sí es, sí, o sea, y tú dices como de, cuando terminas es como de, ah, lo logré, y lo ves y dices, oh, no, me faltan más, o sea, el cachito que corre es como de, no, necesito algo más, entonces, no sé, me gusta mucho el trabajo, pero sí, las historias como, que no, 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 no sé. Listo. Ay, ¿quién lo recomendó? Yo voy por Susi. No sé si aplico un melisazo, pero... Vale, ¿quién más? ¿Quieren que yo diga algo? Ya que prendí el micro. Vale. Me gustó, no había visto la peli, y también un poco platicando con Susi ahí, de que no me daban ganas de verla, no porque no me gustaran la técnica, sino porque me parecía que estaba como en otro momento, pero la peli ya viéndola me pareció demasiado interesante. Me parecen las tres historias muy distintas, pero a la vez tienen cosas que las unen, o sea, más allá de la casa, que es como el elemento principal, y como lo dije al principio, me parece que la casa es la misma casa, solo que en tres épocas diferentes. Y me parece que lo interesante, o las metáforas, o lo que a mí me dejó, es que en la primera, me pareció una historia terrorífica visualmente, porque aparte la música también era todo el tiempo así, en este mood de estarte ahí, llevando al horror. Y la historia, pues me parece a mí, bueno, a mí Hugo, me parece que nos habla de las avaricias, o sea, de cómo te ves ante los demás, y cómo cedes ante los demás, ¿no? O sea, me parece que ellos, era una familia feliz, que vivía en una pequeña casa humilde, y de repente por la presión social, y querer encajar en un lugar, pues aceptan este trato de irse a una casa mucho mayor, y la casa mucho mayor siempre se va haciendo mucho más grande, es decir, nunca terminas de darle gusto a los demás, ni darte gusto a mí en tus avaricias, es decir, esta familia era demasiado, o los padres principal, se dejaron llevar por este mundo de las apariencias y las avaricias, y entonces los niños, los hijos que eran como los más, los más, por decirlo de alguna manera, humildes o sin malicia, eran los que se daban cuenta de que algo estaba mal en esa, ¿no? En esa casa. Y entonces a mí fue lo que me dejó, ¿no? Me dejó muy perturbado esa primera historia, o sea, fue como muy terrorífica, más allá de esta metáfora que yo pueda encontrar o no, y la segunda se me hizo muy grotesca, es decir, o sea, cada historia me dejaba como cosas distintas, ¿no? La segunda era una cuestión grotesca, porque nos hablaba de que los seres humanos, así lo entendí yo, somos como plagas, ¿no? O sea, donde habitemos, podemos acabar con lo que sea, ¿no? Y también tenía que ver un poco como, ¿cómo te vendes, no? Es decir, este personaje de la ratita, pues siempre trataba de dar la apariencia de que era sofisticado, y que sabía del mundo, pero se iba a vivir al sótano y ahí estaba su verdadero mundo, ¿no? Es decir, muy aislado, muy solitario, muy falto adeno. Entonces eso me dejó la segunda historia, voy a ir como un poquito rápido. Y la tercera es una historia, pues como de soltar cosas, ¿no? Es decir, te aferras al pasado y el pasado siempre te está ahí atormentando, Creo que ya lo hemos platicado en otras pelis, pero también aquí me pareció que la historia trataba un poco de eso. Entonces la primera era como esta idea de, pues tienes que soltar para poder avanzar, ¿no? Y sí, la casa estaba llena de recuerdos, de recuerdos de amigos, de familiares, pero ya todos se habían ido, ¿no? Y se habían ido y habían avanzado y habían zarpado en este, en este famoso como inundación que se vuelve como un mar inmenso, pues habían decidido salir adelante, ¿no? Entonces era eso y lo que no entendían era que todos trataban de jalar a esta famosa gatita, creo que no recuerdo el nombre, y Perú ya seguía aferrada a esto, a estos recuerdos, a estos recuerdos que estaban en los objetos, ¿no? Como bien lo dice Susy en estas cositas un poco antiguas, pero pues era más bien, pues es soltar y avanzar, ¿no? No es que te deshagas de tu pasado, sino tu pasado siempre está ahí y es un poco como eso, ¿no? Entonces fueron como tres momentos que pasé con la película, una cosa como horrorífica, una cosa como grotesca y después una cosa ahí como angustia, melancolía, ¿no? Entonces me pareció interesante, los tres cortitos les digo, lo que los une son la casa y me parece como ese elemento, pero también siento que hay un vacío narrativo en la peli, porque nunca nos dicen cómo es que se dan estas situaciones en la casa, ¿no? O sea, de repente estamos en la casa y pareciera que alguien nos tendría que explicar, o bueno, así porque si no entonces empezamos a hacer como, como suposiciones, como yo creo que muchos de los que estamos aquí vamos a empezar a hacer, o que ya hicimos, y entonces eso fue lo que me pasó, ¿no? Si alguien nos diera como una línea más clara de lo que realmente pasaba en estas casas, o cómo es que llegaron a habitarlas, o cómo sucedieron esas cosas, pues sería más claro, pero ahí cumple, Y técnicamente pues la película es buena, ¿no? Como ya lo dijo Liz, tiene cosas muy bonitas en la animación, mezclado con el stop, bueno, animación tipo stop motion con otras técnicas que están ahí, entonces eso, y la banda sonora en cada cortito también era como muy interesante, ¿no? Entonces pues ahí está, ese es mi comentario, y pues adelante, alguien más, creo que la recomendó Octavio, por ahí pensé, pero no sé, que le gustan estas cosas medio bizarras. Ay, antes de que continúen, ya me acordé, había algo que iba a decir, y es que en dos de las historias, pensé que había como algo igual, aparte de la casa, que, por ejemplo, en la primera, cuando ya llegan a la nueva casa, y este, y están cenando, como por primera vez ahí, eh, de repente voltean, cuando hay como algo brillante, y como que se quedan así, que no es como que cuando se empiezan a hipnotizar, ¿no? Pero yo sentía como que me estaba, o sea, sentía como que estaban viendo a la cámara, no sé, o sea, ya sé que no, pero sentía como que me estaban viendo, y así, eso lo hacía como aún más así extraño, y ahí no sabía si, si era una onda de romper la cuarta pared, o si más bien había que pensarle que era lo que estaban viendo, que nosotros no lo sabíamos, ¿no? En la segunda pasa lo mismo, cuando, antes de que lleguen las personas a, a ver la casa, este, la ratita se queda como así apendejada, y pasa lo mismo, entonces yo estaba así como de, ay, no me gusta que me vean, pero, ay, no, o sea, no sé como que saben, como que en estas figuritas, no sé de qué son, ay, no, o sea, y ya en la tercera intenté identificar en qué momento la gatita hacía eso, pero, creo que no lo hace justamente porque no tiene como, pues, no sé, ya estaba apendejada desde antes, y los demás pasaron apenas por ese lapso, no lo sé, pero esas partes también se me hicieron así, muy extrañas, muy incómodas, y ya, adiós. A mí me gustó mucho la película, este, yo si lo soy honesta, ni siquiera le intenté buscar el significado metafórico de estas historias, porque eso es muy malo para esas películas, como cuando vimos esta película de Jennifer Lawrence, este, donde se empiezan a meter a su casa, y empiezan a causar destrozos, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero, pues, no le entendí nada, entonces es muy metafórico, entonces aquí ni siquiera le intenté. Nada de madre, ¿no? A esa mera, sí, este, pero me gustó mucho esta película, aunque si le estoy honestando, venía preparado para el espeluznante que fue la primera historia, que me gustó muchísimo esta historia, me encantó, fue mi favorita de las tres, por el, por la ambientación, la música, los personajes, y de hecho, hablando de los personajes, me llama mucho la atención que los personajes, esta primera historia, este, es que en la primera son humanos, en la segunda son ratones, y en la tercera son gatos, entonces los primeros de esta, se me hicieron medias inquietantes los diseños de los personajes, porque tienen como que esta cualidad de lo que le llaman el valle inquietante, que es cuando un personaje es una representación humana, pero no se parece del todo a un ser humano, pues no genera inquietud, pero mientras más se parezca a un ser humano y tenga cualidades que no son del todo realistas como un ser humano, pues se vuelve inquietante, y en este caso, pues el stop motion le da la cualidad de solidez a estos personajes, o sea que estás viendo algo sólido realmente que está frente a la cámara, pero las proporciones del rostro, que las caras como que están todas encogidas hacia el centro y todo eso, como que de momento las hace ser medio desespeluznantes, y sobre todo luego cuando agregan la iluminación en la oscuridad y todo, pues ahí es como que la cereza en el pastel para eso, pero se me hace inquietante ese diseño de los personajes, y luego como ya mencionaba, hubo la música, la iluminación, y la verdad, esta película, esta película me gustó tanto, porque yo a veces disfruto el cine de terror, se me hace entretenido, pero difícilmente una película de terror me causa susto, pero en cambio esta historia que yo no esperaba para nada, que fuera así desespeluznante, a mi parecer, y en mi experiencia personal, fue más eficiente que cualquier historia de terror que he visto, porque visualmente sí es bastante espeluznante la historia, entonces también me encantó el diseño sonoro de la película en todo momento, se me hace que era muy realista, siento que es un diseño sonoro que incluso se puede utilizar en una película que no es de stop motion y funcionaría de maravilla, sobre todo por ejemplo, desde que empieza la primera historia, y ves a estas carrozas que van llegando a la casa de esta familia, y escuchas las aves cantando, el ruido de las llantas, las patas de los caballos, o sea, todo me parece increíble como está elaborado el diseño sonoro de esta película, y sí, me gustó muchísimo, la segunda también se me hizo bastante interesante, como dice Hugo, como que es una historia más grotesca, para mí en la personal me causó gracia el tipo de incomodidades que empieza a experimentar este personaje, la tercera se me hizo como más en el sentido, no sé si decirlo como existencial, o de estos, cómo decirlo, conflictos que llega a experimentar las personas que se aferran pues a distintas cuestiones, pero sí, mi favorita fue la primera, todas las demás las disfruté también, me gustó mucho pues cómo está construida la película, desde el aspecto de la animación, la iluminación, etcétera, y se me hizo una película muy interesante, pero la verdad no creo que sea para todo el mundo, porque pues está medio extraña, entonces si a alguien le gusta el stop motion, pues sin duda a verla, si a alguien le gustan las películas donde hay cosas raras, que al rato te da horas para platicar, averiguar qué diablos fue lo que viste y todo eso, pues también a esas personas es muy recomendable la película, entonces también, sí, se me hizo muy entretenida la película, me gustó. ¿Quién crees que la recomendó? Yo voto por Susi. Muy bien. Santi, échale. Me parece que este tipo de técnica en algunas películas puede ser terrorífica o mostrar muy bien este horror, y aquí creo que al menos con las dos primeras creo que lo plasma muy bien, a mí creo que lo visual en este caso, la técnica, los stop motion creo que queda a un nivel más arriba que lo narrativo, y me parece que las tres historias no terminan de tener el mismo peso, y en mi caso no meten una de gustar como que ninguna, no creo que no tienen todo el mismo peso, pero sí, al final lo que, como lo indica el nombre de la película, una de las tantas cosas de las que estaba vinculada a los tres cortometrajes, es la casa, en la primera y en la segunda vemos que pierden ya su hogar por lo material, ahora sí que lo barato le sale caro, un contrato que habían firmado, nada más que se iban a dar otra casa, en la segunda también vemos que el ratón por ahí en una de las llamadas telefónicas dice que se había ahorrado no sé qué tanto dinero, y sí, en la primera creo que es este, busca sacar este terror, en la segunda es lo incómodo que puede parecer la situación con todo lo que le pasa al ratón, y en la tercera, eso habla más de, lo decía Hugo, de la nostalgia y de lo que debe ser difícil para alguien a veces soltar algo, pero que no te debes de quedar estancado en el pasado, pues la verdad creo que son tres historias que, al menos creo que la primera fue la que más disfruté, sí tiene esta atmósfera a veces terrorífica, con los rostros de todos los personajes, los sonidos creo que sí son muy notorios como van creando esta atmósfera, yo creo que es con la que más me quedo, la que más me gustó, y yo creo que la, la recomendó Susi. Muy bien, un poco estaba viendo la peli, cuando veía la de los ratones me recuerdo a este corto del, del, no, de Rabbids, que son estos conejos que también habitan un cuarto y ahí se la pasan como, como echando cotorreos locochones, así algo, algo así bizarro, pero bueno, ¿quién la recomendó Susi? No sé Hugo. Dinos. No, tú dinos. Pues no sé, ¿no está Mel? La recomendó Mel, no Dino, ya ven, pero bueno, ya que no está Mel, pues que diga Susi en su representación, porque esta peli Susi, aparte ayer a Hugo se le salió a decir que había sido yo, o sea, ya, vale. ¿En qué momento? Yo no escuché. Es cierto, ¿verdad? Pero no estaba seguro, no, no estaba seguro que lo había dicho Hugo, pero sí me había escuchado algo así de que, ah, yo porque me la habías puesto, por eso dije, no, sí, fue Susi. Y yo dije, pues, fue Susi o Mel. Es que aparte, nunca me tocaba el secreto, entonces tú no estaba preparada, dije, no, jamás me va a tocar, yo no soy el negro. Estaba preparada. Entonces dije, no, pues ya la que le puse a Liz, y luego Hugo me dijo, ay, pues si se la pusiste a Liz, todos van a saber que fuiste tú. Dije, no, pero era esta o la de la princesa Diana, y esa también ya todos sabían que yo la quería ver, entonces iba a ser lo mismo. Y ya, pues apliqué un mellizazo porque no la había visto, pero escuchaba mucho de ella y ya la tenía en la lista, entonces dije, pues ya, de una vez, dos por uno. Pero, pues, para quienes nos están viendo, este Netflix, chequenla, por ahí, de seguro, si tienen redes sociales activas, o checan sus redes sociales, seguramente ya vieron alguna noticia, o el póster o demás, y pues creo que vale la pena. No la vean si están deprimidos, pero, pero sí, y véanla de preferencia en el día, ¿no? Porque en la noche yo creo que sí, debe estar así como que medio creepy, que de repente te van a salir los ratones a un lado, ¿no? Entonces, pues ya, eso es todo. Muy bien, pues, vámonos. Esta fue nuestra peli, recomendación secreta. Si quieren, participar, mándenos sus, sus recomendaciones. Hoy vamos a tener una charla con una invitada, que es nuestra segunda sesión. Entonces, les recuerdo que nuestras redes son, eh, arroba, red cinética en, Twitter, Facebook, Instagram, Leatherbox, TikTok, y tenemos nuestro podcast, que ya lo vamos a reactivar, con nuestra tercera temporada, síganos, tenemos ahí dos temporadas completitas, con casi 20 capítulos, eh, lo pueden encontrar como charla cinética, denle me gusta, 20 minutitos bien aprovechados, mientras se bañan, estudian, comen, cualquier cosa que hagan. Y en YouTube, pues ahí vayan, si no vieron las charlas, pueden seguirlas ahí, las tenemos también, creo que se suben dos o tres días después. En YouTube nos encuentran como charla, como cinética, proyectando cultura. Y pues esto es todo, vámonos, vámonos, y nos esperamos en la próxima plática, con nuestra invitada especial, estaremos platicando de No Mires Arriba, una película que ha estado ahí muy sonada en las redes, y pues ahí nos subimos al tren, ¿no? A ver qué tal nos va. Vámonos. Adiós. 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 Adiós.